Muy bien, hola, soy Mahmoud Abbas, de origen sirio... ...llevo 20 años en Canarias y los últimos 10 años en la Gomera. La pasión mía era estudiar medicina. En Siria no había sitios para estudiar medicina. Me obligué a ir hasta España. Estudié en la Facultad de Medicina de Oviedo... ...y posteriormente me ofrecieron el trabajo en La Palma... ...y me fui a La Palma durante 7 años... ...y actualmente estoy en la Gomera, ya llevo casi 11 años en Canarias. Una de las cosas más importantes en mi trabajo como médico... ...el contacto personal con la gente, antes que ser médico, ser humano. Bueno doctor, este es el próximo, paciente que vino el otro día. Ah, muy bien, muy bien. Ya tenemos la analítica y la radiografía y la espirometría. Fenomenal, ah, qué bien. Muy bien. Y la placa normal y la electronormal. Bueno, os presento a mi auxiliar, Wasi, bueno, Wasi Mara, ¿entiendes? Ella es ayudante, auxiliar de clínica y la verdad llevo bastante tiempo con ella... ...y estamos contentos tanto del trabajo como de recibir a los pacientes. Nos va muy bien con él, a la gente mayor le gusta bastante... ...y estamos muy contentos en general con él. Ya se acerca la hora de la oración de la tarde... ...y en ocasiones hay mucha gente en la consulta... ...y tengo que hacer escapada cinco minutos para rezar y volver otra vez. Hay que mirar a la Meca y normalmente miramos al norte. Se pone, como no tenemos alfombra, pues ponemos cualquier toalla dirigida a la Meca... ...y hacemos la oración. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nosotros como musulmanes tenemos que rezar cinco veces al día... ...pero en ocasiones me toca trabajar al hospital... ...así tres minutos nada más y volver otra vez a ver a mis pacientes. En algunas ocasiones que la auxiliar o la enfermera se preocupa... ...y entra por aquí para mirarme y cuando me ve casi no sé qué se asusta... ...al revés, me deja rezar para seguir allí en la consulta. Sí, claro, para no interrumpirle sus labores. Bueno, ya terminamos hoy la jornada de trabajo. ¡Hola! ¡Hola, Alfonso! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hola, mujer! ¿Cómo estamos? ¡Un besito! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Venga! ¡Hola, Nur! ¡Hola, Bacip! ¿Qué tal? ¡Hola, Salma! ¡Saludamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos conocimos a través de la familia, me pidieron la mano ahí... ...y después vine con mi suero, con mi madre y mi suero... ...y nos casamos en Asturias. Nosotros en casa hablamos en árabe y en español. Yo estudié educación social en la UNED y hace un año me he ido a Sevilla... ...porque me casé con él, que es un chico sevillano pero dirija en Sirio. Aquí en casa solemos comer los dos tipos de comida, comida árabe que solemos traer cuando vamos a Siria, y la hacemos aquí, y después comida canaria también, como las papas alohadas... ...el mojo verde, el mojo rojo, que me gusta mucho, solemos hacer aquí en casa... ...los almagrodes, los quesos al-mau también de la gomera, el queso fresco me gusta, los potajes... ...las cosas a veces no las hay, entonces las solemos comprar de Tenerife. Antes de rezar tenemos que hacer una purificación, como se llama, al-vudú... ...es decir, lavar las manos, la boca, la nariz, la cara, las manos y los pies... ...y ya estamos purificados, ya podemos empezar a rezar. Tengo este tapiz desde 1987, y como recuerdo de mi veredernación hacia la Meca. Para mí es especial, porque no solamente está aquí en la gomera, sino también se puso en la palma... ...y se puso en Gijón, también. Aquí ya encontramos la calle principal, que es la calle real... ...donde encontramos tiendas de vestir, restaurantes, cafeterías... ...y podemos encontrar cualquier cosa, excepto una cosa, la símula de trigo. Aquí en la farmacia del pueblo, donde vienen los pacientes a confirmar... ...de las recetas que les damos para el tratamiento. Hola, ¿qué tal? Hola, doctor, buenas. Bien, ¿qué tal, Guzmán? Bien, bien. ¿Qué tal la familia? Pues bien. ¿Y tu madre? Pues ahí va. Gracias, Dios, bien. Hacer una farmacia muy antigua, pues siempre tenemos una clientela fiel... ...y siempre vienen a colaborar lo que el doctor, en este caso el doctor Abad... ...pues le ha prescrito su receta. Aquí tenemos el Torre del Conde, que es el símbolo de la gomera... ...y aquí, según la leyenda, dicen que los castellanos se escondieron... ...de la revolución de los romeros. Y ahora vamos a saludar a mi íntimo amigo Domingo... ...y además hoy su cumpleaños. Hombre, Domingo, felicidades. Sí, que llevo mucho tiempo sin verte. Ya llevamos casi más de 10 años, no solamente amigos... ...sino como un hermano. Eso es de los primeros que conocí aquí, en la gomera. Primero, hablar de él es una institución totalmente dentro de la familia. Fue médico de mi padre, médico de mi madre también. Y si hablamos como personas, tiene una sensibilidad humana. Aquí no... Aquí viene mi orquesta, los Chaves. Algo también tradicional aquí en la gomera. Todo el mundo tiene orquesta, prácticamente. Bueno chicos, ahora un poquitito de música para bailar. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. De esos 11 años que llevo aquí en la gomera... ...tanto el sitio tan tranquilo y precioso de verdad... ...y la tranquilidad que uno no puede encontrar en otra isla. Yo no puedo volver a vivir en mi país... ...porque aquí va a ser tres cuartos de mi vida... ...y seguiré por aquí. Aquí tengo mi familia, mi trabajo, mis amigos... ...y todos los que me quieren. Por consiguiente, yo seguiré toda mi vida en la gomera. Toda la vida hasta la muerte con España. ¡Gracias!